Bueno, te he contestado aquí el vídeo, a ver, en esta parte, o sea, lo que yo haría sería colocar la emisión de los humos, colocarla en la parte de arriba. Entonces no tendrías el problema este de que se vea por aquí, porque claro, el movimiento, la animación y todo esto a la vez, las físicas a lo mejor no te funcionan bien. Tal vez colocando el tubo separado y luego emparentado con control PS. Y esta de aquí es más fastidiosa porque como se mueve para adelante y para atrás, cuando va para adelante muy bien, pero cuando va para atrás es lo que se produce. Bueno, entonces, por ejemplo, yo he animado este objeto de un lado a otro, o sea, hacia eje Y, eje Y, ¿vale? Sería negativo y positivo, no, positivo y negativo. Entonces lo que digo es que vayas a las partículas y aquí en donde pone velocidad, aquí puedes darle valores. O sea, yo para que el humo vaya más rápido aquí, si esto está a cero normalmente y sale tan lento, lo que hago es darle velocidad en Z. Le podemos dar mucha, ¿vale? Se entiende, ¿no? O menos. Vamos a ponerle un 5, por ejemplo. ¿Vale? Va saliendo a esta velocidad. Entonces, sería jugar con decir, si este va en esta dirección, sería menos 5, o sea, menos valor negativo en Y. Entonces, nos vamos aquí al frame 1, 1, y encima del Y le decimos insert single keyframe, pero bueno, primero le ponemos el valor. Vamos a ponerle 4, valor 4, o no, menos 4, pero que ahora estoy liado. 4 menos 4, sería, ¿no? Menos 4, porque va hacia el fondo. Bueno, voy a probarlo. Insert single keyframe, o sea, añadimos un keyframe al valor menos 4, que si lo dejamos así, lo que hará es que siempre irá el en... Pero ahora no lo había, sí. ¿Ves cómo varía? O sea, cuando va para allí va más rápido, porque tiene una fuerza, pero cuando vuelve, vuelve con menos fuerza. Entonces, lo que no he calculado, si era al revés o al derecho, pero bueno. En el 50 le vamos a dejar a 0. Y lo mismo, insertar un keyframe simple, o sea, solamente en el eje Y, a 0. Y en el eje 100 sería lo contrario, un 4, un 4, añadimos single keyframe, ¿vale? Tenemos esta curva, que sería, hasta aquí sería una dirección y hasta aquí la negativa, o al revés. Esta es la negativa y esta es la positiva. Y entonces probamos. Vemos que aquí se acelera mucho hacia el revés, y aquí también, pues al revés sería. O sea, borramos todo. Y volvemos, sería aquí el positivo. Vamos a probar, ¿eh? Aquí 4 positivo. Insertar single. Y aquí ya directamente el menos 4. Insertar. Y a ver si ahora lo ha hecho, lo hace al revés. O sea, cuando va para un lado, tiene una fuerza que, dijésemos, le acompaña. Y ahora, el momento este en que pasa de un lado al otro, que el humo se tendría que ir para atrás, está siendo empujado por la fuerza esta de velocidad, lo que hace que salga más recto. No sé si en el vídeo también se va a ver esto, porque la velocidad de grabación de esto. Pero bueno, más o menos es jugar con estos valores. Si tú tienes un movimiento hacia aquí, que sabes que el humo se va a quedar sin movimiento por esta zona. Este humo se hubiera quedado aquí, en esta zona, subiendo, lo puedes empujar con la opción esta de la coordenada. En este caso es Y, no sé cómo lo tendrás tú, pero bueno, es cuestión de mirarlo y tal. Creo que con esto se puede solucionar, dándole más fuerza en el momento que cambie de dirección. De momento nada más.